TustepecVIP.com Como tú lo querías ver También Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Erika Alcocer Y quiero invitarlos a www.tustepecvip.com A que sigan visitando este portal Porque es para ustedes y para su ciudad Los quiero mucho, les mando un beso Y no dejen de visitarlo Bye ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar Tus ventas? Anúnciate en nuestro Portal web, contáctanos Y escríbenos a info.tustepecvip.com O bien llámonos al móvil 287-114-8290 Tus Tepet, Oaxaca, México